Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Centro de Operaciones de Emergencias COE comunicó que debido al paso de la tormenta tropical Elsa por el territorio nacional, dos personas perdieron la vida. El director de la entidad, el mayor general, Juan Manuel Méndez, destacó además que unas 24 viviendas han resultado parcialmente afectadas y 118 personas movilizadas. Asimismo, tres carreteras están afectadas, se encuentran en un albergue. Hay 23 circuitos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE con daños para un total de 171,083 usuarios afectados. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.